¡Mira esto, papá de Remy! Cociné esta hamburguesa como te gusta. ¡Gracias, papá de grillo! ¡Por eso somos mejores amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi amigo! ¡Alice, atrapa! ¡Escuchen todos! ¡Deberíamos estar siempre juntos! ¡Aún mucho mejor! ¡Deberíamos vivir en nuestra mansión! ¿Oh, no? ¿Por qué será que imaginé esa última parte?